Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, que bueno, ha hecho una insistencia, una gran insistencia, en que el año 2015 va a ser el año de la derrota de la guerra económica. Señor Gobernador, Luis Acuña, muchas gracias por esta actividad que estamos desarrollando acá en Cumaná, desde el Hotel Benetur, Cumanagoto, el Hotel Cumanagoto, acá en Benetur. Bueno, esto nos va a permitir con esta presencia de todo el sector atunero acá del Estado de Azucar. Vamos a dar un aplauso también al sector atunero que nos acompaña en el día de hoy. Pesquero, el sector pesquero. Bueno, con esta actividad, con la Venezuela potencia, la Venezuela productiva. Definitivamente, en este tipo de actividades donde venimos, nos reunimos con el sector productivo del país, el sector privado y el sector público. Porque después de esta actividad, salimos al terreno. Bueno, nos desplegamos a visitar. Vamos a ir a la planta de Fectum del gobierno bolivariano. Bueno, para conocer realmente cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Y en el marco de esa actividad que estamos desarrollando acá en Cumaná, con el sector atunero, también están todos los que trabajan el tema de la sardina, la pepitona, todo el sector pesquero. Bueno, para revisar uno a uno cuál es la fórmula. ¿Cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta para la sustitución de importaciones? Porque como premisa fundamental, nos hemos propuesto que para el año 2015, todo el atún que se consuma en el país tiene que ser de producción nacional. Eso es lo más importante. Ese es el primer elemento que debemos tomar en cuenta. No solamente se encuentra acá desplegada la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, y la Vicepresidencia Económica, sino también que nos acompaña mi General Noguera, Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, mi General Zambrano Mata, Presidente de Ferro Minera, y mi General Suap Romaniup, Presidente de Sidor. Bueno, también nos acompaña mi almirante Tepedino, Comandante de la SODI. Bueno, en esta actividad, para ver esas dificultades, esa problemática, y cómo nosotros podemos apoyar desde la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y la Vicepresidencia Económica, para el impulso de este sector con esa visión hacia el año 2015. Es una instrucción, bueno, de nuestro Presidente Nicolás Maduro. Y como parte de esa continuidad, de ese legado del gigante, de nuestro Comandante Chávez, estaremos desplegados en todo el territorio nacional, todas las Vicepresidencias. Conociendo en cada una de las empresas, como parte de ese diálogo, Andrés, conociendo cuáles son las dificultades que tienen. Nosotros, dentro de lo que venimos revisando, esta actividad que estamos desarrollando, queremos ver cuál es la producción nacional, cuál es el problema que tienen con la hojalata, cómo nosotros podemos resolver, bueno, con ese reimpulso de las empresas de Guayana, desde el Gobierno Central, cómo apoyar también con la cartera dirigida, con la cartera de cada una de las instituciones bancarias, apoyar al sector. ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento? Nuestro Presidente Nicolás Maduro ha puesto un fondo en Bolívares y un fondo en divisa, para impulsar los diferentes sectores productivos del país. Vamos a revisar cuál es esa capacidad instalada que tienen, y que con un pequeño aporte o con un pequeño apoyo, estoy seguro que podemos incrementar la capacidad productiva que tenemos acá. Acá en el Estado Sucre, bueno, el Gobernador nos hizo una introducción muy importante. Una introducción que nos permita a nosotros visualizar cuáles son aquellos aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para impulsar la pesca. Tenemos grandes ventajas en el tema de la exportación. Con los nuevos convenios cambiarios que se han emitido, nos permite, inclusive, que un 60% de esa exportación, porque no solamente es el consumo nacional, sino que también tenemos que lograr la exportación. Un 60%, bueno, de esas divisas se queda en manos del exportador, y un 40% son vendidas en forma transparente a través del SICAP2, y los empresarios o las empresas lo pueden registrar en forma transparente en su contabilidad. Bueno, es un aspecto que nos va a permitir, primero, el abastecimiento nacional. Segundo, el impulso a las exportaciones, porque no es solamente el rentismo petrolero, no solamente el país se debe proveer de divisas a través de nuestra producción de petróleo, sino que también los diferentes sectores productivos pueden apoyar y pueden aportar divisas para la economía nacional. En ese marco de idea, hemos estado desarrollando un presupuesto de divisas en el año 2014, y que nos va a permitir para el año 2015 tener un excelente año productivo, porque es el apoyo, es el apoyo del gobierno bolivariano a los diferentes sectores productivos de la nación. Bueno, ya lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando estábamos en esta semana, y lo cumplió, lo estamos cumpliendo, el fortalecimiento de nuestras reservas internacionales. Nosotros hacemos hincapié en ese aspecto de seguir fortaleciendo nuestras reservas internacionales. Y unido a estas actividades que estamos desarrollando, a esa, bueno, en contra de esa guerra económica que traemos durante los últimos 18 meses, que van en contra de todos los sectores de la población, y que estamos seguros que para el año 2015 nosotros vamos a derrotar esa guerra económica. Va a ser un año de triunfo. Va a ser un año de grandes logros, porque aquí estamos presentes en Cumaná, en Sucre, en esta actividad, tanto el sector privado como el sector público. Entre las empresas que nos están acompañando en esta actividad, podemos mencionar, se encuentra Alimentos Polar, Perlas del Sur, Alimentos Marinos, Almarca, Inversiones El Salmón, Conservas del Centro, Productos Piscículas Propica, Atún Euskal, Corporación 3S, AVECAYSA, Compañía de Industrias de Pesca, Industrias Conservadoras. Bueno, esto nos permite escuchar de cada uno de ustedes que nos presenten esas dificultades que ustedes tienen. Cómo nosotros podemos articular a través de las dos vicepresidencias desplegadas acá, en el Estado Sucre, cuáles son esas problemáticas para nosotros tomar acciones de forma inmediata. Reemplazar las importaciones, eso es lo más importante. Lo hecho en Venezuela, la producción nacional, la Venezuela potencia. Dentro de todas las actividades que estamos acá desarrollando, acá en el Estado Sucre, es reactivar esa capacidad productiva que ustedes tienen. Como bien lo decía el vicepresidente del área alimentaria, Iván Gil, tenemos que educar una fórmula donde conjuntamente con el gobierno, con INSOPESCA, que es un instituto que nos permite, bueno, apoyar toda esa actividad que ustedes desarrollan con la presencia acá de la Corporación Venezolana de Guayana, Ferrominera, SIDOR, ver cuáles son esas necesidades de Ojalata. Y de igual forma también nos acompaña mi general Jofreda, que es el presidente de Corpoex, porque en caso de que exista alguna necesidad, algún bien de capital, alguna maquinaria que requiera alguna empresa para aumentar su capacidad productiva, bueno, hay un fondo que está ahí dispuesta para apoyarlo, porque eso es una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, reimpulsar a todos los sectores productivos. Estamos, bueno, vamos a revisar una resolución del Ministerio de Agricultura en lo que respecta al 50% del atún, de la pesca como tal, ver cómo nosotros podemos apoyarlo y cómo esto nos va a permitir a nosotros reimpulsar este sector. La no importación del producto importado, del producto del atún en lata es importante, porque eso nos permite a nosotros reimpulsar el sector manufacturero, reimpulsar el sector transformador. Si nosotros vemos realmente cuál es el consumo nacional, cuáles son las necesidades, la importación del atún completo o el atún en el lomo, esto nos va a permitir a nosotros reimpulsar o ver cuáles son nuestras capacidades instaladas. Bien lo decía el Ministro, el Vicepresidente Iván Gil, que al nosotros cerrar esas importaciones, por supuesto, eso nos va a permitir a nosotros impulsar el sector productivo nacional. Acá en el Estado Sucre, Iván, tienen una gran capacidad instalada que tú la mencionabas, es bueno que hagas un comentario con respecto a toda esa actividad que se desarrolla aquí en el Estado Sucre y cómo nosotros vamos a reimpulsar a través de estas visitas que estamos efectuando en todo el territorio nacional.